buenas tardes mi nombre es eduardo capeta soy pre sales manager de casper key para sudamérica estamos en perú presentando nuestra solución de ciberseguridad industrial es una suite de productos y servicios que componen protección para endpoint tanto como para redes industriales y todo tipo de estaciones de trabajo y sistemas operativos y junto con bafin creemos que es una oportunidad de crecimiento para la región y en especial para este país debido a sus capacidades y a nuestras capacidades operativas y de protección de redes industriales creemos que este año 2023 va a ser un año de máximo crecimiento para la compañía hemos ampliado la capacidad operativa la cantidad de profesionales y los nuevos productos que estamos lanzando para proteger tanto redes y te redes ote y todo lo que tenga que ver con investigación avanzada de amenazas gracias a nuestro centro great y el cert que son los centros de investigación de profesionales que tenemos a nivel mundial y que generan contenido y detección de amenazas de día cero y junto con bafin y nuestros principales canales vamos a poder proteger a todos nuestros clientes